presentamos enlace de dos un resumen del acontecer político económico social y cultural nacional e internacional las noticias más importantes de la semana además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista ángel de la rosa no se mueva en breve regresamos con enlace de dos descarga ya la mejor aplicación de noticias de la república dominicana el nuevo diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinde informaciones deportivas noticias nacionales e internacionales al instante el nuevo diario las cosas como son miguel estrella distrito siete del consejo municipal de manhattan 22 de junio vota por miguel estrella vive en la comunidad trabaja en la comunidad y ahora representa la comunidad distrito siete del consejo municipal de manhattan miguel estrella el concejal que la gente quiere yo soy miguel estrella y apruebo este mensaje y 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 usted está viendo enlace de dos saludos amigos televidentes soy ángel de la rosa como cada sábado compartiendo con ustedes en enlace de dos quince años con comunicación responsable de esa república dominicana agradeciendo la sintonía de la gente que siempre bueno se han mantenido con nosotros durante tantos años yo contento porque por acá siempre hemos tenido amigos periodistas comunicadores con actitudes responsables en sus criterios y en el abordaje de la información bueno yo quiero iniciar siempre la semana en república dominicana con muchas informaciones pero me preocupa el tema de la lotería señor de la lotería se recuerdan el fraude de la lotería nacional de su administrador luis disen maizy cher de este joven que llegó a la lotería nacional en el gobierno la presente gestión gubernamental que encabeza luis de la lotería nacional de la lotería pues ahí se ha estado en las investigaciones del ministerio público se dice por las informaciones que han obtenido que este fraude inició el año pasado antes de tomar posición cuando ya se sabía que él iba para allá porque generalmente esos puestos esos puestos se compran hay posiciones la mayoría de las posiciones se compran cómo se compra se le da dinero cuánto cuesta esta posición no sino que se hace una inversión hay una inversión y generalmente las instituciones en los partidos políticos ubican las áreas estuvo para agricultura estuvo para aduanas estuvo al sector eléctrico para educación todo el mundo sabe si gana el gobierno cualquier partido político quien podría ir a una posición y luis abinader sabe y lo sabe el prm que esta persona era un dedicado a la banca pero no la banca financiera sino a la banca lotería estaba detinado a la banca lotería y tenía muchos amigos en la banca lotería pero oigan comenzaron a hacer el fraude a organizar el fraude el año pasado es decir inmediatamente ganó luis abinader la presidencia de la república ya ellos comenzaron a articular y no es sólo él hay otros que saldrán en el camino en otras áreas que también planificaron vamos a resolver nuestro problema temprano porque madruga dio le ayuda como dice el refrán popular o como se dice en un refrán también popular que los primeros tres meses un empleado público se limpia en los tres primeros meses desde el principio señores del principio hay vídeos del administrador porque llegó a esa lotería con una prepotencia y yo recuerdo yo dije una vez quien esa persona me dijeron el nuevo administrador de la lotería nacional yo dije si no está dedicado a la banca a la banca de apuesta si no está dedicado a eso puede funcionar la lotería pero si está dedicado a ese tipo de cosas bueno dicho y hecho el resultado cuál es el resultado orquestando un fraude iniciando el gobierno un gobierno con tantas complicaciones porque el gobierno tiene muchas complicaciones no sólo el tema de la pandemia es un gobierno que está aprendiendo que llegó al estado dominicano sin ningún conocimiento de cómo funciona más del 95% de los funcionarios del gobierno no tienen experiencia de estado ubiquen los ministros los ministros y su experiencia en el estado por eso que es tan fácil articular este fraude contra el estado dominicano ustedes saben la cantidad de dinero que se perdió porque hablan de dos fraudes de dos fraudes entonces yo digo cuando descubrieron el fraude el propio administrador de la lotería en una jugada táctica él nombra figuras del espectáculo para ser presentadores del bolo del premio en la lotería nacional pero es una jugada táctica pero yo puse un tweet en estos días diciendo que el lenguaje corporal de la comunicación no verbal eso solo lo puede engañar un actor un actor o una persona con una enfermedad psicopatológica que se maneje por ahí pero los gestos los gestos no engañan no es fácil engañar no es fácil engañar y hablamos hace un tiempo de eso del lenguaje corporal de la comunicación no verdad usted se da cuenta con ese método cuando la gente miente cuando la gente que no sabe sonreír cuando tiene una sonrisa falsa porque eso está eso es una cuestión científica usted puede escuchar un discurso de un presidente de un político de cualquier persona y usted se da cuenta si está hablando la verdad o hablando la mentira y ese señor el día de la juramentación de los nombramientos y su comportamiento lo implicaban es como por ejemplo muchos políticos y es presidente de la república y presidente que usted lo observa en los discursos con una carga de emoción expresando una cosa pero su cuerpo otra porque el 90% de su cuerpo es el lenguaje corporal y es fácil es fácil descubrir cuando está hablando mentira yo no sé si la procuraduría general de la república tiene investigadores en ese nivel porque ya bueno en los países desarrollados si existe esto se habla del polígrafo pero la gente tiene uno acá cuando le ponen el aparato no es que sea aparato para detectar mentiras para detectar verdad es la carga de emociones de las cosas que está pensando y cree que con ese aparato el aparato es para decir si mentira o verdad entonces como usted como dice si usted no ha hecho nada malo usted no tiene por qué temer su presión debe estar normal sus emociones tienen que estar normal usted no tiene por qué alterarse entonces esa persona en su comportamiento en su procedimiento se implicó en principio digo lo que yo lo que yo lo que yo pude ver y eso sucede al día a día con los políticos se que en la sonrisa se que en los gestos y ustedes dirán ese está hablando mentira está hablando verdad habló con sentimiento aquí yo dije una vez los políticos dominicanos y hasta extranjeros por ejemplo yo dije Donald Trump es un político sincero que habla de las cosas que tiene que siente el corazón que va en coordinación con lo que produce con lo que dice lo que expulsa como dicen dominicano bueno Hipólito Mejía Hipólito Mejía lo que dice Hipólito Mejía sale del corazón los otros son son más pensativos mira Hipólito dijo en estos días que compren en la guaguita como los productos están caros como los precios están altos que compren en la guaguita ese es Hipólito Mejía si uno esté de acuerdo con él o no esté de acuerdo con él pero hay muchos discursos aquí que son emocionales discurso que ha tenido Danilo Medina Leonel que maneja más esa parte que se puede destetar más en el lenguaje corporal entre el discurso y su dicen que yo soy un atrevido que estoy cuestionando pero creo que tengo la capacidad y los conocimientos para hacerlo Luis Abinader que todavía yo creo que manejarlo con el tema del lenguaje corporal la comunicación no verbal hay que manejarlo porque una cosa es su discurso y una cosa es lo que él tiene dentro y la otra y la y los que pesa el día a día porque son los discursos emocionales la mayoría de Luis Abinader la mayoría y de la mayoría de esos funcionarios que están el día a día con unas redes sociales buscando reconocimiento son cargas emocionales entonces ese de la lotería ese de la lotería su comportamiento lo delató no hay que ser un científico además es privilegiado estos días estaba una llamada participando en un programa en un programa con una medida de coerción con un teléfono en un programa de radio entonces tiene privilegio también por eso hemos hablado en este programa que apoyamos a Miriam Germán pero los privilegios los privilegios tienen que ser para todo la ley la ley para todo la ley no es para una persona en la constitución de la república establecida no hay privilegio para nadie la ley es en general sentido general para todo el mundo participando en un programa de radio desde la cárcel además que el ministerio público tiene que revisar el debido proceso bueno a él no le posaron tampoco por eso que se habla de que si la ley la independencia de las leyes la independencia de la Procuraduría General de la República la ley debe ser igual para cada ciudadano del gobierno fuera del gobierno se agarraron al mayor general Adán Cáceres lo esposaron lo embromaron igual debe ser para los otros porque también el ministerio público tiene una parte de espectáculo de sensacionalismo de dar a conocer los expedientes en este caso la lotería no se dio entonces el mensaje del ministerio público debe ser un mensaje universal las declaraciones juradas de los nuevos incumbentes y de los pasados incumbentes es un tema que no sé cuando vamos a comenzar los 100 millones de los artistas que regalaron a los artistas es un expediente los bonos navideños esos son temas son temas que yo sé que la Procuraduría General de la República Miriam Germán Wilson Camacho Jenny Berenice tienen mucho trabajo ahora tienen que equilibrar tienen que equilibrar ah que bien tú declaras un documento que tú tienes 5 millones de pesos pero tú tienes una casa de 3 niveles que es herencia de tu madre una casa de 2 niveles que es herencia de tu madre también y no la declaras y no pasa nada pero aún conociendo las autoridades conociendo el presidente conociendo la doña Milagro conociendo la gente conociendo no pasa nada por eso es que se habla de la independencia del ministerio público porque aquí hay gente que viven en las redes sociales en sus programas reconociendo uno y entrando en el otro porque hay unas redes sociales justicieras pero depende es decir nombra un grupo de gente que está en marcha verde que está en la Plaza de la Bandera le ponen 200 mil pesos de botellas y usted ve que esos periodistas comunicadores amigos gente buena un cipel son los peledeístas no la ley tiene que ser para todo no solo para los peledeístas para la fuerza del pueblo y a propósito he visto gente que han sido que han manejado presupuesto de la fuerza del pueblo en las redes sociales hablando como si en su vida tampoco ellos han manejado eso han manejado presupuesto hablando de tarjeta de crédito que manejan la tarjeta de crédito como de la la gana que manejan eso pero cuando yo estaba en esa posición como la manejaban también las leyes en república dominicana no pueden ser para un grupo deben ser para todo el mundo para todo miren señores el tema eléctrico y la denuncia que hizo este gobierno de posible de falco de 20 mil millones eso es complicado señores la república dominicana siempre el sector eléctrico ha sido la vaca lechera para muchos empresarios políticos enriquecerse y todavía el día de hoy que existen circuitos 24 horas este es un país subdesarrollado con una precariedad del sector eléctrico tremendo y el sector agua todavía en este país señores se sigue usando la bombita para para llenar tinaco todavía en este país el agua llega una vez a la semana muchos sectores una y dos veces llega el agua a muchos sectores del distrito nacional y del país un país desarrollado usted sabe el dinero que se han robado en este país en el sector eléctrico y en otros sectores pero sector eléctrico un país donde dan apagones de manera permanente pero la gente del pueblo no es responsable de eso y de la gente que no paga la energía eléctrica la gente no son responsables de eso responsable de eso el estado el estado está para garantizar los servicios servicios de salud servicios de electricidad servicios de agua el estado es responsable de educación el estado es responsable para eso si yo no lo pago yo no soy responsable el estado es responsable de eso que yo no pague claro yo aclaro que Ángel de la Rosa si paga su servicio pero la cantidad de gente que se roba además el sector privado que se roba aparte de los ladrones políticos y empresarios que llegan a esas instituciones desde la CDE que trabaja en esa yo trabaja en esa institución en el año noventa y seis noventa y seis no en el año ochenta y seis ochenta y seis noventa y seis ochenta y seis trabaja en esa institución corporación dominicana electricidad CDE usted sabe las empresas que han salido de la CDE aquí hay compañías empresas reconocidas que salieron de la CDE porque ha sido un business negocio permanente el sector eléctrico y los subsidios que tiene que dar el estado al sector eléctrico y cada gente que pasa por ahí entiende que esa empresa como las EDE de este de norte de sur las CDE son parte de su patrimonio personal familiar así que se ha manejado eso así que se ha manejado el sector eléctrico en este país se hacen grandes negocios son negocios permanentes EDESUR por ejemplo que de las EDES es la que más dinero produce o cobra pero con el subsidio del estado dominicano hay que comprar materiales eléctricos todos los meses aunque usted no quiera hay negocios en el de este en el de norte contadores transformadores alambres papeles todo las oficinas comerciales que están en esa área en esa área de acción de cada una de las EDES pero los administradores que llegan muchos de ellos entienden que eso forma parte del patrimonio y aprovechan ahí y hacen su negocio y han hecho su negocio así señores en el tema del sector eléctrico ustedes saben los empresarios que apuestan en la política a que le den contratos ser su contratista en una EDESA son mucha la gente que aportan en la campaña yo creía por ejemplo que Luis Abinader iba a hacer algo en la EDES y lo dijo que en el camino lo iba a hacer pero terminó haciendo lo mismo nombrando ahí renunció el administrador pasado de este que me dicen que cuenta que también trabajó en la gestión pasada en la administración pasada trabajó en esa institución lleva mucho improvisado lleva gente con nombran gente con con los números los números en la cabeza de cuánto se van a buscar a quiénes van a beneficiar y como hay empresarios que apuestan a la política que hacen su aporte porque a quién le van a comprar los contadores los transformadores los alambres señores es un negocio es un negocio aunque no quieran tienen que hacer rico a otros y ellos viendo en el camino también aprovechan nombran gente a dos por chel en posiciones que no que no en vez de revisar la cantidad de personas que necesitan eso llegan ahí yo he sabido de gente ahí que cree que esas instituciones son que eran parte de su herencia como dije hace un momento las EDE y las CDE como son parte de su familia y andan por ahí dando vueltas y no le va a pasar nada puede llamar la procuraduría puede llamar no va a pasar nada señores no va a pasar nada se llevan el estado dominicano y se lo han llevado para su casa y se lo siguen llevando y no va a pasar absolutamente nada y la gente va a seguir con los apagones circuito 24 horas pero en la cabeza de ellos es una vergüenza eso es una vergüenza ojalá que se pongan no solo a perseguir eso ese tema de lo que están involucrados en el tema del sector eléctrico es mejorar la calidad de vida brindando un servicio como república dominicana va a ser competitivo si un país oscuro cuando vamos a llegar a ser un país competitivo con quien vamos a competir si somos si un país apagado un país apagado una ciudad apagada usted va en la área de concesión de este una zona oscura usted va a la concesión de sur una zona oscura también porque todos administradores que ponen ahí lo que están buscando para resolver su problema a resolver su problema que van usted sabe cuánto gana un administrador de una ed de esa andan por los salarios de 800 mil pesos un administrador de una ed de este de norte de sur por 800 más de 800 mil de 800 900 mil pesos mensual solo de salario sin gato de representación sin combustible sin los vehículos sin los negocios que hacen entonces vamos a someter a esto ahora usted verá después cuando llegue el próximo gobierno con la misma el mismo discurso porque esto usted no recuerda que decían en las elecciones y le decían a los peleadistas el PRM esos salarios grandes salarios que tiene el director de aduanas que tienen la sede que tienen esto cuál le ha rebajado dígame en una institución que le rebajaron el salario a alguien dígame usted que me está viendo en qué institución del Estado Dominicano el Partido Revolucionario Moderno ha rebajado el salario al contrario le aumentaron los viáticos a los ministros y directores generales el MAP el Ministerio de Administración Pública le aumentó los viáticos porque no era suficiente con lo que estaban ganando los otros por eso los discursos de campaña y de política se van a caer en el camino las Ede las Ede genera mucha riqueza a muchas personas siempre antes era la CDE ahora son las Ede que generan mucha riqueza a muchas personas que comienzan a nombrar con 350 mil 450 mil 500 mil pesos y el sector eléctrico para la población igualito igualito mucha gente dice eso se lo cargan la factura pero yo no quiero llegar ahí negocio permanente eso son las Ede son vaca lechera que el que está ahí inmediatamente suena la campana y le dice a los amigos venga que aquí hay mucho negocio por eso te oye hablando de Massi Montilla dice que le debe Norte le debe 4.5 millones de dólares es que son buenas las Ede son buenas las Ede eso es negocio eso es negocio por donde quiera comprar papeles comprar lo que sea eso es negocio por donde quiera y llegan gente y se adueñan también de esas instituciones pero el servicio a la población dominicana no ha mejorado y yo estoy de acuerdo con el tipo de construcción como punta catalina yo estoy de acuerdo con ello en el país construyan 50 yo estoy exagerando 10 o 15 plantas como punta catalina por la ley por la normalidad para mejorar mejorar la calidad de vida del dominicano una gente que tiene un colmado que tiene un salón de belleza que tiene un taller sin energía eléctrica que puede hacer la gente comprando inversores comprando plantas no estoy en contra de los negocios que venden inversores y plantas eléctricas pero la calidad del servicio hay que mejorarla la calidad del servicio hay que mejorarla entonces entonces en el sector eléctrico ojalá que la Procuraduría General de la República pero no solo eso que puedan retornarle al país los recursos que se roban los que se han robado el dinero del Estado porque de un país pobre aunque aparentemente no aparece porque en el Estado viven regalando los recursos que a propósito de eso el gobierno en esta semana lanzó el programa de Súperate es el cual sustituye el programa que había Progresando con Solidaridad y ahí ponen lo que le llaman la doble ¿ustedes recuerdan que en la campaña también tanto el Gonzalo como Luis Abinadera hablaban de eso de la doble ¿te recuerdas niño Anthony de la doble pero yo creía yo entendía que era a lo que le daban quédate en casa cinco mil pesos que le iban a dar la doble pero ¿ustedes saben a quién le van a dar la doble? ¿cuál es la doble? la doble será mil seiscientos cincuenta pesos del programa nuevo que dio el gobierno Súperate quedaban un programa ochocientos veinticinco pesos mensual señores en estos diez meses de acuerdo a las centrales sindicales ha aumentado el costo de la vida catorce mil cuatrocientos pesos entonces el gobierno había hecho hizo desmonte de esos programas no sé si tú recuerdas ¿cuál era el programa? los programas fase uno fase dos quédate en casa para ti el programa hizo los desmontes de eso digo el gobierno hizo los desmontes el programa de gabinete social hicieron un desmonte de manera gradual y sacaron cientos de miles de personas de esos programas ¿qué pasa? oh pero esas son las áreas más fuertes para combate a la pobreza si usted le regala mil seiscientos cincuenta pesos a una gente ¿qué es lo que usted le está dando? ¿qué es lo que usted le está dando? pero yo si fuera yo yo no mencionara eso en público mil seiscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos mensual yo no digo hace diez años usted podía ir al supermercado con mil seiscientos cincuenta pero vaya al mercado vaya a un mercado público con mil seiscientos cincuenta pesos a ver que usted va a comprar o vaya a la farmacia vaya a una farmacia vaya a una farmacia que yo quisiera que Luis Abinader con Lizardo Macarulla y Paliza fueran una farmacia con mil seiscientos cincuenta pesos a comprar una pastilla para la diabetes para la hipertensión generalmente en los sectores populares es una de las enfermedades más fuertes pero que vaya al supermercado con mil seiscientos cincuenta pesos a ver que va a pasar es el programa que lanzó el gobierno esta semana había desmontado fase uno para ti fase uno fase dos para ti quédate en casa desmontó el gobierno ¿dónde estaban esas personas que la desmontaron? porque este programa incluye un millón un millón trescientos cincuenta mil hogares ¿qué va a hacer Luis Abinader ¿qué va a hacer una gente con mil seiscientos cincuenta pesos? el programa quédate en casa pagaba cinco mil pesos el doble debe ser diez mil pesos que era la espera y me imagino por la cantidad de personas que votaron por esa por esa opción ¿verdad? por esa opción de cinco mil pesos pero mil seiscientos cincuenta pesos ¿para qué puede dar mil seiscientos cincuenta pesos? ¿sabes para qué? con eso con eso no vamos a contribuir con la con la pobreza yo creo que ese programa no fue pensado el programa el gabinete social no a mí nadie me puede decir que pensaron que pensaron en el país que pensaron en la reducción de la pobreza un programa que se habló en todos los medios en todo el país la doble igual eso era para Gonzalo igual era para Luis Sabinadel tanto que se habló de ese tema conclusión porque quedaban ochocientos veinticinco pesos eso no da eso es una basura también eso es una basura ahora los cinco mil pesos ayudaba los cinco mil pesos ayudaba y a las pequeñas empresas que le daban el fase que le daban un salario también se ayudaron en la pandemia se ayudaron en la pandemia pero esto mil seiscientos cincuenta pesos eso no da para nada sin populismo sin política eso es una vergüenza eso es una vergüenza señores eso es una vergüenza pero usted no ve lo que pasó en Estados Unidos claro estamos hablando de un país desarrollado pero hay cosas que quieren copiar aquí de los países desarrollados en Estados Unidos por la pandemia Donald Trump dio mil doscientos dólares a toda la familia que ganaba menos de setenta y cinco mil dólares al año estamos hablando de la mayoría del pueblo norteamericano o los que viven en Estados Unidos pero también le daban seiscientos dólares le pagaban a la persona a los adultos pero también a los pequeños a los hijos pero llegó Joe Biden y le dio mil cuatrocientos dólares a toda esa familia pero también le da seiscientos dólares pero además está el employment eso es el desempleo por el pago por el desempleo pero adicionar a eso hay dos mil millones de dólares ¿ustedes saben para qué? para ayudarlo a pagar las casas los alquileres hay dos mil millones de dólares disponibles que ustedes entran en una plataforma para una ayuda pero no solo es los dos mil dólares para los pagos de alquileres a más de trescientas mil personas también hay un programa para las pequeñas empresas para las pequeñas empresas es decir para los que trabajan en Uber para los taxistas para los pequeños negocios para préstamos y préstamos no y que para con retorno fácil para que sigan sobreviviendo y la economía siga funcionando aquí desmantelan los programas de ayudas pero no crean ninguna alternativa porque darle mil seiscientos a un grupo a un grupo mil seiscientos cincuenta pesos mensual eso es una vergüenza es una miseria entonces yo a veces digo ¿dónde están los economistas del gobierno? ¿dónde están los planes que tenía el gobierno? porque sabían que teníamos una pandemia el gobierno está comprando vacunas claro estamos tomando prestado dólares y dólares y dólares para vacunar la población dominicana pero el nivel de desempleo es muy alto por la pandemia pero también cuando llega el gobierno todo el que está ahí tiene que ser peleadita para afuera una sociedad que necesita la unidad una crisis económica social crisis sanitaria que necesita la unidad entonces yo pienso que los tienen que reinventarse tienen que reinventarse yo sé que el gobierno no tiene experiencia de estado van en el camino aprendiendo pero ya los meses que lleva el gobierno tienen que mandar señales ustedes no ven el costo de la vida porque quienes son los que están contrapirando con Luisa Binader Corona no es Danilo Medina ni Lionel ni Reformita ni esos grupos esos grupos tan tranquilos todo el mundo está comiendo camarones tranquilos quienes están haciendo la oposición a Luisa Binader es el propio gobierno es el propio gobierno los propios empresarios que andan con Luis y los propios funcionarios escuchar un funcionario como el ministro de agricultura decir que el bajó cuando llegó cotaba un plátano 45 pesos 6 pesos ese tipo tiene timbales buenos timbales tiene ese tipo ese ministro de agricultura cuando ha cotado un plátano en República Dominicana en un mercado 45 pesos a Limber Cruz López le está pasando lo que le pasó al ex ministro de Hacienda de Colombia que no sabía cuánto cotaban los huevos cuando le preguntaron en un programa de radio que cuánto costaban los huevos el precio de los huevos él no sabía el ministro de Hacienda de Colombia por eso él corre en Colombia con el asunto de forma fiscal que aquí quiere Luis Abinader una reforma fiscal y palice los empresarios eso es lo que significa una reforma fiscal verdad si ahora mismo que están con el lío del pan porque además de lo que dice Luis Cruz López ministro de agricultura lo que dice que no es verdad que el pan iba a aumentar a 10 pesos es menos de 10 pesos que sí que iba a aumentar pero menos de 10 pesos como dice un amigo un juego de palabras un juego de palabras de un ministro que es el principal exportador de huevo y pollo de la República Dominicana es el ministro de agricultura y mire cómo mire cómo está el mercado mire cómo mire cómo está el mercado usted no puede ir a un supermercado usted no puede entrar a una ferretería usted no puede entrar a una ferretería usted no puede construir la gente que está construyendo comenzó a construir hace mucho tienen que paralizarse de manera obligatoria ¿cuánto costaba? ¿cuánto costaba una funda de cemento? los materiales de ferretería la varilla ¿cuántas veces ha aumentado? el cemento, la arena es el tema esos son los que están contrapirando ¿saben quiénes son? los que dan alrededor de Luis Abinadel esos son los que están contrapirando la gente va al supermercado la gente va a una tienda de repuestos usados a comprar una goma usada y le dicen, pero que esa goma costaba el otro día mil pesos, mil trescientos y le dicen, no, esa goma cuesta dos mil quinientos, dos mil ochocientos el que va a un supermercado el que va a un colmado a comprar un pote de roma a comprar una cerveza yo por ejemplo fui a comprar una cervecita que me gusta la aumentaron en febrero y la aumentaron de nuevo hay que bajar la cantidad usted va a comprar un pote de romo usted va a comprar una libra de pollo una pata de vaca alita muslo de pollo y los números por eso le hablaba a los mil seiscientos no dan es el tema básico del gobierno el presidente de la república de repente va a hablar va a hablar de que de un gabinete a crear un gabinete a crear una comisión o hablar de Inéspre o lo que dijo el pólito que compren guaguas las guaguitas porque el pólito está reconociendo pero que tan rápido hay un descontrol yo no estoy hablando de gasolina no hablo de gasolina porque yo no sé hasta cuándo el gobierno podrá subsidiar como dice el presidente de trescientos millones semanales los precios porque había una fórmula que tenía ahí tu aviso no pero esa fórmula no está funcionando la gasolina la regular están en la nube combustibles no hay fórmula la crítica era una crítica de Valdes que ya se decía porque quien va a controlar como van a controlar eso yo estoy hablando de la cosa más importante de la comida de la gente la comida de la gente el día a día la gente que quiere comprar un blog pegar un blog que quiere hacer un arreglo comprar una pintura te aumenta las manos de obra entonces puede ir donde el mecánico te aumenta el mecánico porque le aumentan a él no es el sector ferreteros es una cadena salario de la República Dominicana igualito dice la central sindical que ellos van a aumentar que van a solicitar un 40% se pierde su tiempo porque los empresarios aquí no van tan lejos los empresarios de este país no pasan de un 10% que van a solicitar un 40% aquí yo pienso que hay que dar el 30% de la AFP que se están solicitando un fondo de los trabajadores para que la economía funcione circule porque ¿en qué le afecta el 30% a los empresarios de este país si ese dinero es de los trabajadores? ¿en qué le afecta a un rico? ¿en qué le afecta que entregue el 30% como hizo el ingeniero Ramón Alburquerque y el diputado Pedro Botello ¿en qué le afecta? tienen que hacer eso para poder compensar señores esta situación que hay con los precios de los productos de primera necesidad en la República Dominicana el gritadero en el exterior el gritadero o sea el aporte que hacen los dominicanos en el exterior y están llorando también y están gritando por la salsa de los precios de los precios en la República Dominicana una persona que le envía 200 dólares mensuales a una familia ya tiene que enviarle 300, 350 entonces el gobierno tiene un ministro de industria y comercio una dirección de proconsumidor dice el director de proconsumidor que él no va a permitir que aumente la cosa ese vive en otro mundo ese está viviendo en otro mundo que vaya el mercado que vaya el colmado cerca de su casa y le diga que por consumidor le van a decir que ven que el presidente no manda aquí ni manda a nadie porque esto está sin control hace tiempo usted va de todo a anillas y los precios han variado también porque cuando van a comprar a los almacenes donde ellos suplen ahí está la gasolina le aumentan eso tienen que aumentar obligado entonces Luis tiene que ponerse para eso como dicen popularmente aquí tiene que ponerse para eso en 10 meses el disparo del costo de la vida ha sido muy acelerado la semana pasada decía Hipólito Mejía que la mayoría de los funcionarios no sirven para nada porque yo creo que están ahora con el tema de los aplausos un funcionario hace una cosa y los otros aplaudiendo es una dinámica de relaciones públicas fulano le hace esto y se pasan el día entero en las redes sociales el senador Franklin Romero de la provincia de Duarte San Francisco Macorís dijo que más del 80% de los funcionarios no sirven para nada porque hay otro tema desempleo muchos compañeros del PRM están fuera pero el estado no tiene capacidad para tantas personas entonces desempleo el costo de la vida demasiado rápido demasiado rápido se fue de control hay problemas en el exterior de aumento en los commodities pero hace tiempo que están aumentando las cosas aquí la gente dice en la calle es de un gobierno de los ricos y Luis le dedica mucho tiempo a los ricos y hablaba otra cosa que Luis hablaba mucho la calidad del gasto donde se hace la inversión yo creo que se le olvidó esa parte al presidente de la república se le olvidó esa parte se le olvidó la calidad de gasto porque están nombrando gente nombrando gente creando posiciones que no son necesarias nombrando gente que no son necesarias además mantener la calidad en las instituciones un perfil por ejemplo en el teatro nacional siempre ha habido una persona que dirige para Luis Sabina del nombre Carlos Espinal director general del teatro nacional y Dante Cucurulo director artístico ¿cuál es la botella de los dos? pero también nombró en cultura un director de construcción y recuperación de museos bueno pero en cultura hay una ley que la ley de museo la ley de cultura que contempla una dirección general de museo estamos hablando de botellas y el presidente habló de control de gasto hay una persona que yo no conozco pero que lo veo que se llama Aquiles Aquiles Jiménez que saca no sé tantas informaciones que él tiene pero las cosas que publica del dispendio del dinero en el estado es una cosa increíble esto no parece un país pobre yo voy a ver si traigo al programa si consigo Raulito me consigue o algo buscamos de esas informaciones para presentarlas bien en pantalla para que ustedes vean como se como se como el dinero aquí está corriendo como que no pasa nada aquí está como que no ha pasado absolutamente nada con eso dando dando señores solo ejemplos de eso de Aquiles Aquiles Jiménez de como están las diferentes instituciones relajando relajando con el dinero del estado y no voy a referir a la educación que le pagó casi 14 mil millones al programa de las Naciones Unidas al PNUD para observar una compra de equipos que resulta que los equipos ni siquiera lo han entregado el FULCAL ni siquiera lo han entregado los equipos regalaron casi 14 mil millones con 14 mil millones usted sabe ahora mismo con esos 14 mil millones el gobierno cuánta costaría y lo quiero poner tanto para la misma educación para salud para servicios les regalan 14 mil millones al programa de las Naciones Unidas para que observen una compra compras de equipos y están dando 1,650 pesos mensual el programa Súperate que es una vergüenza señores soy Ángel de la Rosa la semana que viene si el señor lo permite traemos de nuevo con ustedes compartiendo un enlace saludo Antonin Lerú enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de 2 enlace de 2